Los dos más recientes homicidios ocurrieron en la madrugada de este miércoles en zona rural de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, donde fueron asesinados Misael Ríos, de 33 años, y Wilson Aguilar, de 35. De acuerdo a las verificaciones realizadas, los hechos se presentaron en la vereda Río Amarillo Alto, jurisdicción del corregimiento de Buenavista del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Una de las víctimas, al parecer, era integrante de la red de apoyo del ELN, y además presentaba anotaciones por rebelión, tráfico de estupefacientes, extorsión y concierto para alinquir. El otro tenía antecedentes por lesiones personales. De acuerdo a las informaciones recolectadas en la región, estas personas se encontrarían extorsionando a mineros ilegales de esta misma región. Los otros dos crímenes que tienen consternados al Madrena Medio se presentaron en Barranca Bermeja. Uno de los muertos fue identificado como John Barcha, de 29 años, quien presentaba antecedentes por hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales y daño en bien ajeno. Finalmente, en Puerto Wilches, la víctima fue Duván Silva, de 24 años, quien presentaba anotaciones por microtráfico y lesiones personales. La Policía Nacional ha dispuesto de todas las capacidades institucionales para poder avanzar en la investigación, realizando coordinaciones con la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, que opera en esta región del país. Con esta información policial, se puede observar que las cuatro víctimas presentaban antecedentes judiciales, por lo que sus muertes estarían relacionadas con ajustes de cuentas.